Joan Diego. María José. Juan Josep. Es Lucio. Hola. Pepón. Hola a ti. Carmen. Hola, Eni. Sonia. Joana. Me apunté a esta experiencia porque conocí a Juan Diego hace unos meses por las redes sociales. Me apunté a esta experiencia de Marruecos porque era un sitio al que me apetecía mucho ir y como he empezado ahora a aficionarme al tema del deporte, de la montaña y demás, pues me pareció una experiencia muy bonita, aunque al final no pudo ser. Al final hemos venido a Alicante, hemos estado aquí casi cuatro días juntos, nos hemos reunido, hemos conocido a la gente y la verdad es que la experiencia ha sido impresionante. Me embarqué en esto de Marruecos porque conocí a Juan Diego por el Instagram, pues en esto de la pandemia que me dio para mucho pensar. Entonces, nada, cuando salí de Marruecos, pues digo yo, esta es mi oportunidad. Mis hijos me ayudaron mucho en la decisión porque me empujaron, como quien dice, a hacerlo, estar con gente que no conoces. La ilusión de irnos a Marruecos y viene el golpe de que de repente, a dos días antes de irnos, nos cierran las fronteras, pero enseguida reaccionamos todos con espíritu y con ganas de decir, no, no, este viaje no nos va a truncar nadie, ¿no? Turgió un plan B que además era por mi tierra y me ha sorprendido, pues, gratamente. O sea, yo sé que mi tierra es bonita, pero es que he terminado esta experiencia pensando que soy una privilegiada por vivir donde vivo. Desde el principio en el grupo de Telegram, que fuimos Juan Diego, se veía tal calidez de gente, ahí había un buen trabajo para que la gente hubiera una sinergia entre unos y otros. Me decidí a venir y aquí estoy, la verdad es que fue una experiencia muy buena, la gente genial, Juan Diego genial, y hoy me sentí como con el día de montaña que llevo conociéndolo 6 o 7 años y te acabo de conocer, entonces, bueno, me gustó mucho la experiencia, la verdad, muy guay. Esta experiencia, sobre todo, lo que más te lleva es la gente, de todo el mundo se puede aprender. La verdad es que hemos pasado tres días muy bien, me han gustado las tres rutas que hemos hecho por aquí, y muy buena relación con los compañeros, contigo también, Juan Diego. Juan Diego, le he conocido y es una persona que excepciona la verdad. Le doy con muy buenas sensaciones, es una persona muy humilde, sabe tratar a la gente. Llegar a conocer a la gente que habíamos conocido a través de, vía online, a través del Zoom, y se ha generado un muy, muy, muy desrollo con todos. Pues entonces yo me sentí, me sentí a gusto desde el principio, me sentí conocida, no una desconocida con el grupito, entonces cuando, bueno, pues ya nos juntamos, y la ilusión que yo tenía era esa, unir y juntarme con todos estos que había conocido a través de un grupo y que no hemos podido ir a Marruecos, pero no pasa nada. Me llevó la experiencia de haber conocido a gente, gente buena, buenos compañeros, buenas personas, y con la que sé que voy a continuar una relación y con la que espero volver a cruzar en mi vida porque me han aportado muchísimo. De la forma de ser de cada uno que viene a raíz de toda la vida que ha tenido y estar en la montaña con estas personas tantos días, pues al final se crean unos vínculos muy bonitos que al final es lo que te llevas. Me he sentido con calidez, me he sentido en un grupo entrañable, es como si nos hubiéramos conocido de siempre, la forma, la conexión y tal, pero porque hay mucha generosidad en todos. Siempre hay que tener un plan B, improvisar y pase lo que pase, siempre seguir adelante y sobre todo vivir y disfrutar de la vida. Admiro por eso la generosidad que tienes y la calidez que generas en el grupo. Y mira que a mí me ha puesto hacer ruta, ¿eh? A mí me ha puesto, pero me he sentido a gusto, me he sentido a gusto, aunque me ha costado mucho a veces subir un poquito porque me ahogaba, pero he visto el buen rollo de que todo el mundo se esperaba y entonces me he sentido muy bien. Y una cosa que me gusta mucho de este viaje ha sido eso, la improvisación, como la gente se ha adaptado a lo que ha salido en cada uno. Si de repente el clima ha dicho que apenas iba a llover nada y ayer nos salió todo el día lloviendo y disfrutamos de todo el día lloviendo y llegamos empapados y embarrados, pues ahora ya es una ducha, pero fue un gran día, ¿no? Me voy también con muy buenas sensaciones porque es gente muy buena, humilde, que sabe compartir y, bueno, repetiría y seguiré repitiendo mientras pueda. ¡Aquí estén en Nueva Alt! Hemos hecho una muy buena relación, una muy buena amistad y, hostia, nos vamos de aquí con un grandísimo sabor de boca. Juan Diego es un profesional, una persona que te guía, que te acompaña emocionalmente, te acompaña en el camino y que sé que lo voy a tener ahí para acompañarme en la vida, lo que lo tengo clarísimo. Hició una experiencia súper bonita, donde cada uno ha contado un poco también parte de su vida, donde es como la gente se va abriendo, donde forma familia, donde forma equipo, va cogiendo confianza a la gente y se va abriendo y expresando. Y si ha troncado un viaje de repente, pues forma parte de la aventura del viaje. Si estropea el viaje, pues montamos otro en un momento y arreglando y nos vamos entronados. Gracias, tío, porque ha sido una experiencia muy chica. Gracias a ti, porque nos hace sentir muy bien, la verdad. Por esta y muchas más. La primera de muchas. Y que no te caiga. Y yo, hasta el momento. El que no apoya, no se corre. ¡A luz! Bueno, que se nos ha ido Juan Diego. Y entonces queríamos decir unas palabritas. Nada, que nos vamos a pasar muy bien y que vamos a arrepentir pronto. No, no, dí la crítica que estabas criticando antes. No, no, está fuerte, está fuerte. El burro a todo. Juan Diego, eres mi ídolo, como Jesús Calleja. No, eres nuestro Jesús Calleja. ¡Sí, señor! Bueno, yo no lo conozco al otro, pero yo creo que a este le supera. Porque a las tiene un corazón así. El otro también, seguramente conocerá más chiquito el tuyo. Pedazo hola, una, dos, tres... Yo lo adopto, lo adopto y le pongo un piso. Sí, en el piso estoy yo. A él y a su mujer me los llevo, los adopto. Gracias, Jotadel. Guapo. Y a su perro. Muchas gracias. Me has llegado.